Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. El primer síntoma que nos podemos encontrar es la micción excesiva, es decir, la persona orina más de lo normal, más veces de lo normal y en más cantidad de lo normal. ¿Por qué? Porque el organismo intenta eliminar a través del riñón el exceso de glucosa o de azúcar en la sangre. Entonces la persona orinará con más frecuencia, en mayor cantidad, incluso por la noche tendrá que levantarse para orinar varias veces y en el caso de que sea un niño es posible que ya controle la micción y de repente empiece a orinarse otra vez de forma espontánea por la noche, se diga que tiene enuresis y en realidad lo que tiene es una diabetes. Entonces habrá que estar al tanto respecto a este síntoma. El segundo síntoma típico inicial que nos podemos encontrar es beber más de lo normal, es decir, que la persona está bebiendo todo el día pero no se sacia su sed. ¿Por qué? Por el punto anterior, porque orina más de lo normal, se deshidrata y entonces el organismo como mecanismo de compensación induce una sensación de sed pero que no hay forma de calmar porque está en un círculo vicioso. Un tercer síntoma es la alteración en el peso corporal. En la diabetes mellitus tipo 1 suele ser una pérdida de peso y en la diabetes mellitus tipo 2 una ganancia de peso. ¿Por qué será la pérdida de peso en la diabetes mellitus tipo 1? Porque hay una falta de insulina. Esto hace que no solo no se pueda almacenar la glucosa de forma adecuada, sino que tampoco se puede almacenar las grasas ni se pueden producir proteínas, es decir, no se produce ni grasa ni músculo, esto hace que disminuyas de peso. Pero además, como no se puede echar mano, no se puede utilizar la glucosa como forma de energía, tendrá que utilizarse la grasa que empezará a usarse para producir esta energía, pero incluso también las proteínas del músculo, de forma que esto globalmente producirá una pérdida de peso. Esto en cambio, la diabetes mellitus tipo 2 no se produce así. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus tipo 2 hay una resistencia a la insulina, es decir, hay insulina, pero esta hace menos efecto y se da de una forma mucho más progresiva. Entonces, esta resistencia a la insulina va aumentando conforme va aumentando la edad, pero también con la obesidad o con el sobrepeso. Entonces, a lo mejor, con el paso de muchos años puede darse una descompensación, en la que haya una disminución de producción de insulina y se dé una pérdida de peso, pero lo que suele ocurrir es lo contrario, que hay un sobrepeso o una obesidad. En cambio, la diabetes mellitus tipo 1, la persona estará delgada y habrá una pérdida de peso. Entonces, esta sería la distinción importante entre un caso y otro. Un cuarto síntoma es la hambre excesiva. La persona tiene una sensación de hambre, come más de lo normal, tiene más apetito, y esto se debe en la diabetes mellitus tipo 1, porque al no haber insulina no puede aprovechar la glucosa por mucho que coma, pero también poco se puede almacenar en forma de grasa y en forma de proteínas, porque se elimina por la orina. Entonces, la persona tendrá una sensación de hambre y por mucho que coma, pues no consigue almacenar esta energía y esto es un círculo vicioso. Al final, si no se trata, la diabetes tipo 1 lo que ocurrirá es que perderá el apetito y entonces todavía perderá más peso. O sea que aquí es importante detectarlo rápido para poner un tratamiento. En la diabetes mellitus tipo 2 ocurre algo parecido, pero como es una resistencia a la insulina, no consigue aprovechar la glucosa, la elimina por la orina, pero parte de este exceso de glucosa en la sangre sí que se consigue almacenar en forma de grasa, porque sí que habrá insulina, incluso insulina aumentada en la circulación. Entonces aquí lo que tendremos es lo contrario, que la persona tendrá un peso aumentado y no conseguirá disminuir de peso. Por eso también es importante mantener el tratamiento. Un quinto síntoma es un cansancio exagerado. La persona está muy cansada, está muy fatigada. ¿Y esto por qué? Primero porque al orinar mucho más de lo normal, estará deshidratada y esto causa cansancio. Después, al orinar más de lo normal, también por la noche, eso interferirá con el sueño y esto dará lugar a que duerma peor y que tenga una mayor sensación de cansancio. Y por supuesto, debido a que al no poder introducir la glucosa en las células, tendrá menos combustible para utilizar a corto plazo para producir energía en el cuerpo en general. Y esto genera también una sensación de cansancio. Entonces tenemos varios factores que confluyen en una sensación de fatiga o de cansancio que es extremo. O sea que si presentas este síntoma, una de las cosas que hay que hacer es descartar que tengas una diabetes, sobre todo si se asocia a los síntomas anteriores. Un sexto síntoma son las infecciones de repetición. A los pacientes diabéticos se les considera inudeprimidos porque se afectan las células de defensa. Entonces es más fácil que tengan infecciones, por ejemplo, infecciones urinarias. Si tienes muchas infecciones urinarias, hay que ir con cuidado y hay que valorar que no tengas una diabetes. Después, infecciones en la piel, sobre todo infecciones por hongos. La típica es la cándida albicans, pero puede ser otro tipo de infecciones. Entonces este tipo de infecciones por hongos se dan más en zonas de pliegues, en genitales, pueden darse también en la boca, normalmente en zonas que están más calientes y húmedas del organismo y habrá un enrojetimiento, una picazón y puede haber incluso un poco de exudado, de líquido que salga. Entonces esto habrá que tenerlo también en cuenta en casos de infecciones de repetición de este tipo. Después también puede dar con más frecuencia otro tipo de infecciones, por ejemplo, las neumonías o infecciones de vías respiratorias, tienes más predisposición. Y también puede estar relacionado con periodontitis, por ejemplo, es decir, con inflamaciones de la zona que rodea los dientes y que haya una retracción gingival con enrojecimiento y puede haber dientes flojos, incluso caída de los dientes. O sea que es importante también cuidarse en este sentido en el caso de que tengas diabetes. Y si no lo sabes y tienes muchos problemas de estos, pues hay que confirmar que tienes o no tienes diabetes. Un séptimo síntoma es una mala curación de las heridas. Es decir, que cuando te haces una pequeña herida, una llaga, una úlcera, pues cicatrizas peor, cuesta más curarse. ¿Por qué? Pues porque uno de los efectos de la diabetes y de esta glucosa elevada de forma persistente es que debilita o afecta a las células que proliferan cuando se tiene que producir la reparación de las heridas e incluso se puede afectar la formación de los pequeños vasos sanguíneos nuevos que se tienen que generar para que se dé esta curación. Y además se pueden lesionar pequeños nervios que hagan que tengas menos sensibilidad y te des menos cuenta de que tienes una herida y que no está cicatrizando bien. Aparte que se pueden afectar también los pequeños vasos sanguíneos. Todo esto puede dar lugar a problemas y a complicaciones como que se sobre infecten porque también hemos dicho antes que puede haber una mayor predisposición a las infecciones. Y esto es especialmente importante en las lesiones en los pies para evitar que se transforme en lo que se llama pie diabético que es una complicación grave y puede dar lugar a complicaciones importantes. Un octavo síntoma puede ser el mal aliento, la halitosis. ¿Y esto por qué? En primer lugar porque puede haber mayor frecuencia de infecciones a nivel de la boca, concretamente a nivel de los dientes, lo que hemos comentado antes de gingivitis, periodontitis y esto puede dar lugar a mal aliento. Esto por una parte. Y después en la diabetes mellitus tipo 1 puede empezar a darse una cetoacidosis. Esto quiere decir que el organismo no produce insulina en la diabetes mellitus tipo 1 y en este caso lo que ocurre es que el organismo no puede utilizar la glucosa como fuente de energía y empezará a producir cuerpos cetónicos. Y esto puede dar lugar a un aliento agridulce que se llama aliento cetónico y esto se debe a esta producción excesiva de cuerpos cetónicos que también se eliminarán por la orina y se eliminan por los pulmones a través del aliento y eso se podrá notar. Entonces hay que atender este síntoma porque en este caso podría ser un síntoma de una complicación grave, un síntoma inicial de que se está descompensando gravemente la diabetes. Un noveno síntoma es una piel seca y también manchas oscuras. La piel seca se puede dar más en la diabetes mellitus tipo 1 porque habrá una micción excesiva, mucho más exagerada que la 2 y entonces esto puede dar lugar a una deshidratación y entonces la piel y las mucosas estarán más secas de lo normal. Después las manchas oscuras se ven más en la diabetes mellitus tipo 2 y puede ser un indicador de que posteriormente puede ser que lo desarrolles porque el exceso de insulina que tienen debido a que hay una resistencia en las células a la insulina, no actúan, no pueden actuar, esta insulina actuará también en las células de la piel, hará que proliferen de forma anómala y habrá un aumento de melanina. Entonces aparecerá en la zona del cuello, por ejemplo, un aumento de pigmentación que parece suciedad, pero aunque te intentes limpiarlo con una esponja, con agua y jabón, pues no conseguirás limpiarlo. Y esto, como digo, puede ser un predictor de que vas a tener una diabetes o de que ya la tienes. Entonces habría que valorarlo. Un décimo síntoma es la visión borrosa. ¿Y esto por qué? Pues porque se puede afectar el cristalino, que es una estructura que tenemos en la parte anterior de los dos ojos y que sirve para enfocar. Este cristalino lo que ocurre es que se hinchará por el exceso de glucosa, pierde flexibilidad, enfoca a peor y tienes una visión borrosa. En el momento en que la diabetes se controla y se normaliza la glucosa en la sangre, esto vuelve a la normalidad. Esta visión borrosa no se ha de confundir con una visión borrosa que se da en diabetes muy evolucionadas o que no han estado bien controladas, en las que hay una retinopatía diabética y se afecta el fondo de ojo, la parte del fondo del ojo, la retina, y esto puede dar lugar con el paso del tiempo a ceguera. O sea, la visión borrosa puede ser un síntoma inicial, temprano, pero también podría ser un síntoma ya de una situación evolucionada. Entonces hay que distinguir una cosa de la otra. El síntoma número 11 sería el ardor, hormigueo o entumecimiento de los pies o incluso de las manos. Esto normalmente es un síntoma que no suele ser inicial, quiere decir que ya ha evolucionado esto y que ha afectado a nivel de los nervios periféricos y esta neuropatía periférica o neuropatía diabética es la causa principal de esta sensación de ardor en los pies o en las manos y que puede afectar a otras partes del cuerpo. Entonces habría que tenerlo en cuenta porque esto puede indicar que esto ya ha evolucionado, que ha pasado desapercibido, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2, y que ha afectado no solo a los nervios, sino seguramente a otras partes del cuerpo. Entonces hay que estar al tanto. El síntoma número 12 sería las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal, que esto se ve con más frecuencia en la diabetes mellitus tipo 1 y concretamente en niños, adolescentes, en adultos jóvenes. Esto puede aparecer al cabo de pocas semanas o pocos meses de iniciarse la diabetes. Entonces hay que ir con cuidado porque puede empezar con sintomatología de este tipo y que resulte que la causa sea una diabetes. Entonces habrá que valorarlo. ¿Cómo sé si tengo una diabetes mellitus? Pues con un análisis de sangre, de sangre venosa, que nos indicará cómo está el nivel de azúcar en la sangre. Si te sale que tienes 126 miligramos decilitro o más de glucosa en sangre en dos ocasiones diferentes, entonces esto nos confirma que tienes una diabetes. Si presentas síntomas típicos y en una analítica te sale 200 miligramos decilitro de glucosa o más, entonces ya se considera que tienes diabetes porque es muy evidente. En el caso de que sea una embarazada, la diabetes gestacional no suele dar síntomas, esa sintomática, y lo que se hace sistemáticamente a mitad del embarazo, que es donde suele aparecer, pues hacer una analítica normalmente entre la semana 24 y 28 del embarazo. Te dejo un vídeo sobre síntomas peligrosos de diabetes que pueden indicar una complicación y otro sobre diabetes mellitus, un tutorial completo en el que entro ya en más profundidad sobre el tema de diabetes mellitus. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.